Ok, aquí en la tercera sección uno encuentra rutas así como esta, pereditas preciosas, ocultas. Ándale, échale. Sí, miren, ahí van ellos. Sí, muy solitarias, pero bueno, con estos dos perritos preciosos. Pero quiero que vean qué bonito. Viene uno rodeado completamente de árboles, con sombra, con estos árboles, miren. Con un techo de árboles, vienen muchas bicis de ruta, nada más hay que estar ahí ojón. Y como Tino ya sabemos, no confío en él, pues sí, él con su corredita. Me guita, como si confío con pelotita. Miren qué bonito mi camión, me encantó. Ahí estamos, y este lo recorrí como en unos, ¿qué será? A diez minutos y ahora lo voy a regresar corriendo en cinco. Y así vas alternando rutinas de correr, caminar, correr, caminar, correr, caminar, correr, caminar. Dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!